Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos, aplicando nuestro eslogan principal. Obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Y es necesario que apliquemos la psicología y la gerencia en nuestras vidas. Gerenciar el primer recurso que tenemos, que es nuestra propia vida, nuestra propia salud. Y es muy importante que tomemos en cuenta la comunidad de apoyo que todo emprendedor, toda persona que está construyendo su propia máquina financiera debe tener. Aquí lo llamamos el tanque de pensamiento. Ese tanque de pensamiento constituido por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros colaboradores, nuestro equipo. Ya que si estamos emprendiendo, si estamos construyendo nuestra propia máquina financiera, necesitamos un equipo de apoyo. Nadie puede emprender solo. Y también, insistiendo en el tema de gerenciar nuestros propios recursos, es necesario que nos preocupemos por estar acondicionados emocionalmente, físicamente y aplicar el fitness financiero. Y este fitness financiero proviene del fitness mental y del fitness físico. Es necesario que trabajemos nuestra autoestima para realzar la sensación de bienestar y reducir la depresión, reducir todos aquellos pensamientos negativos, aún en las circunstancias más difíciles. Es necesario hacer los ejercicios mentales para que tu emprendimiento tenga un sostén psicológico. Hemos recibido también, a través de nuestro Twitter y de nuestra cuenta en Instagram, arroba gerenciaparatodos, algunas observaciones que recogemos y donde algunos emprendedores nos indican que es muy difícil mantener, vamos a decirlo así, el fitness mental en circunstancias difíciles. Por supuesto que no es nada sencillo, pero es necesario que examinemos también nuestros emprendimientos aplicando nuestra inteligencia. Y hay muchos emprendimientos que quizás no son viables en los mercados en los cuales estamos en este momento. Por eso muchos emprendedores, muchos constructores de máquinas financieras, ya piensan en globalizarse, piensan en internacionalizarse, en realizar sus emprendimientos en otros países, lo cual es totalmente válido si además se hace de forma legal. ¿Y por qué no un emprendedor venezolano por qué no puede emprender en otros países? Claro que lo puede hacer. Y para eso hay, existen los mecanismos legales, las metodologías correspondientes, los procesos correspondientes y las experiencias de otros emprendedores venezolanos que emprenden en otros países. Esa experiencia, por cierto, está en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, y también, por cierto, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí pueden comprobar las posibilidades reales de emprender en otros mercados. También, por supuesto, las posibilidades reales de emprender en Venezuela existen también. Lo necesario es, primero, e insistimos mucho en esto, en el set mental adecuado, en elaborar un plan de negocios adecuado a los efectos de que si tienes una idea, esa idea pueda ejecutarse en el mercado adecuado para que tenga éxito. Hay muchísimos ejemplos también de fracasos, y los fracasos deben ayudarnos a aprender, a sostener nuestras ideas, a sostener nuestras propias máquinas financieras, y a pensar con una, vamos a decirlo así, con una cabeza bien asentada en la realidad, e insisto, reduciendo la depresión, los pensamientos negativos, y tener el psiquismo necesario, la preparación mental necesaria para afrontar con muchísimas fortalezas cualquier dificultad que pueda presentarse. De eso se trata, aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas. Esto es Gerencia para Todos, soy Rafael Nieves, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram y YouTube. Gana autonomía y productividad, conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.